La Facultad de Ingeniería actualmente tiene cuatro carreras con ofertas de posgrado, dos de doctorado, una maestría y una especialización. La maestría es la más nueva, la que estamos empezando, estamos en etapa de inscripción que vence el 14 de abril. Es una maestría profesional de dos años de duración. Es una maestría interinstitucional realizada en conjunto con las facultades de Ingeniería del NOA, pertenece a la Facultad de Ingeniería de Salta, de Ciencias y Tecnologías de Catamarca, de Ciencias y Tecnologías de Tucumán y la Facultad de Ciencias Exactas de Santiago del Estero y nosotros. Esta maestría tiene previsto el comienzo de los módulos a partir de abril y bueno, es una maestría orientada a la aplicación de innovación, es maestría en gestión de la tecnología y la innovación, es aplicada a gestión y tecnología y innovación en procesos. Ese es el objetivo, digamos, de la maestría, enseñar herramientas de los maestrandos en esa área. Después tenemos la especialización en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, con cuatro orientaciones, orientación biología, orientación matemática, orientación química y orientación física. Esta comenzó el año pasado, ahora en abril se va a dictar el segundo módulo. Esta carrera es hecha en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y bueno, en abril empezaría el módulo que es el comienzo del taller de integración pensando en el trabajo final que tienen que presentar los especializandos. Y después tenemos dos carreras de doctorado no estructuradas, una es el doctorado en Ingeniería Industrial y el otro doctorado es en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y ambas son carreras interinstitucionales con universidades nacionales del NOA y del NEA.